Bueno, pues vamos a la protectora de animales. Hace ya bastante tiempo que no aparecemos por allí. Entre una cosa y otra no hemos podido hacerlo antes. Quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias a los miembros del canal y a la gente anónima que hace donaciones. Se la hacemos llegar a la protectora, ¿vale? Aunque no lo grabamos, las donaciones están en la protectora. Con vuestras donaciones se ha contribuido a reconstruir el santuario después de las últimas lluvias. Y os hago un adelantito. Amaya vuelve a tener cachorritos. Está de nuevo amamantando a cachorritos. Y vuestras donaciones también han contribuido para comprar esa leche, ¿vale? Así que nada, no quiero adelantar nada más. Vamos hacia la protectora y a ver con lo que nos encontramos. Muy buenas, muy buenas, muy buenas y bienvenidos a un vídeo más de Chuchu Selectos. Chuchu Selectos. Bueno, ¿dónde me he encontrado al chiquitín este? Bueno, chiquitín por decir algo, porque el chiquitín tiene poco. Este chiquitín, aunque lo veáis grandote, tiene cinco meses y lo acaban de traer, lo acaban de encontrar en la calle, Amaya. Se encontró en la calle y lo llevaron a la policía local. La policía te ha llamado para que lo recoja. Pues habrá perdido y ahora como no tiene chip, pues no se puede encontrar el dueño. Esa es la importancia de ponerle microchis a los perros. Si se te pierde el perro, siempre estamos como, bueno, la semana que viene, bueno, voy a esperar a cobrar, bueno, voy a esperar. Al final el perro se te pierde y perro que no tiene chip es perro que no tiene dueño. Y por lo tanto, el dueño es difícil que aparezca. Así que de momento estará aquí en la protectora y si el dueño aparece, bien, si el dueño no aparece, pues es otro que se añade a las adopciones. Así que ya sabéis, se llama Rayo McQueen, para que lo sepáis. Y los chiquitines estos, que son los que he grabado antes, no es que sean amarillos. O sea, en resumidas cuentas que otra vez te toca amamantar perretes con leche lastrante, ¿no? Y a no dormir, ¿no? A no dormir. Tienen diarrea, por eso no se ve pegotes de caca, se ve como todo y por eso es tan amarillo, porque quiero decir que la gente dirá, no ve qué puerca. A ver, esto es incontrolable. Cuando son cacas duras, pues lo vas limpiando, lo vas estimulando. Cuando es diarrea, él va soltando y, claro, yo no puedo estar todo el día limpiando. De hecho, te mandé un vídeo ayer anoche. No te preocupes que lo pondré, porque se ven blanquitos. Sí, por favor, están blancos. Están blanquitos. Ese vídeo es de ayer. Sí. O sea, ayer anoche los bañé enterito, le mandé el vídeo a Fran, me fui a trabajar con los cachorros y a la vuelta es esto. Que parece que lo han encontrado en una paellera, parece que están envueltos en azafrán, pero no, es que es así. Sí, sí, eso no te gusta tanto. Molaba más el agua caliente, ¿verdad? Ayer también me mandó un vídeo de dos perretas. Dos perritas eran dos perras, no perro, ¿no, Amaya? Un perro y una perra. Vale, pues una de ellas es una podenca portuguesa, la blanquita, y el otro, pues sí, mirad, lo que pasa es que es gris, ¿vale? Que ahora veréis las imágenes que también os las voy a poner. Está contándome a Amaya, que ahora no le saldrá igual, no le va a decir con tanto cariño a Amaya, que es buenísima, ¿no? A ver, la perra es espectacular. La historia de esos perros fue sacado de la perrera porque estaban en sacrificio, ¿vale? Jueves nos mandaron una petición a todas las protectoras, no solo a mí. Había como diez perros en lista de sacrificio. Entonces yo dije, yo sacaba dos y me asignaron esos dos. O sea que yo dije, me da igual, ¿no? Vale, y digo, si quieres, tengo salida para Podenco, quizá más fácil Podenco que otra cosa. Y me asignaron esos dos. Entonces me mandaron las fotos y, ah, bueno, sí, bonitos. Ahora, cuando me trajeron la perra, espectacular. La blanca es una preciosidad sociable, buena, y es jovencita. Yo pensaba que a lo mejor tenía dos o tres años. No llega el año, es un primor. Y ahora el otro, el gris, de hecho no lo hemos bañado todavía. Eso va a ser la etapa dos. Los bañaremos porque está de los pelos, está despelucado enterito con uno rasta. Claro. Desde haber estado mal cuidado. Y es un primor. Los dos vienen igual, que son... ¿Y esos están en adopción también desde ya o...? Sí, sí, ya tienen pasaporte, ya tienen vacunas, estamos en espera de cita para castración. Y ya están listos para buscar familia. Que no están aquí porque Amaya trabaja en una residencia canina y, de momento, pues los tiene allí, ¿vale? ¿Qué quiere decir que Amaya los tiene en la residencia canina? Que aunque ella trabaje allí, eso les cuesta dinero. Cuesta bastante pasta, ¿vale? Te dejo el sueldo. Te dejo el sueldo allí. ¿Qué pasa? Que allí, tiempo que están allí, tiempo que, pues, pasan como esa cuarentena, ¿no? Hasta que se sepa 100% de que están bien, que están bien de salud para luego meterlos aquí en el santuario, ¿vale? Como hay cachorritos, las medidas de seguridad, todas las que se apliquen, son pocas. Pero vamos, desde ya lo tenéis en adopción, lo tenéis disponible. Si queréis adoptar, escribidle a Amaya, al perfil, a cualquier, a Facebook o Instagram, y nada. Y ella os explicará cómo funciona el tema. Está perfecto. Lleguitos de fiesta. Te he cogido en el mejor momento, a ver. Te he pillado en el mejor momento. En la protectora hay historias nuevas prácticamente todos los días. Da igual el tiempo que tardes en ir a ver Amaya, que siempre va a tener algo nuevo que contarme. Cuando termines de amamantar a esta camada, vendrá otra. Cuando termines, vendrá otra. Y así, pues, lleva unos 7 años, como bien sabéis. Así que nada, gracias de nuevo a los miembros del canal y a los que no sois miembros y contribuís. Hacéis donaciones para la protectora de animales. Muchas gracias. Si no eres miembro y quieres, pues solo tienes que darle a la pestañita que hay al lado de suscribirse. Que pone unirse. Le das ahí, te puedes hacer miembro por muy poquito. Ese poquito va destinado íntegramente a la protectora de animales. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.